¡Aquí estamos! Segundo bloque. ¡Qué concurrido que está el estudio! Atención, fíjate que se podió el estudio de niños. Le damos la bienvenida a los chicos de la escuela de gimnasia. ¿Venés, Pavaloro? Están como locos. Atención, que estuvimos practicando en el corte para ver. Por ejemplo, si yo digo algo que los asombra. De pronto entra un hincha estudiante, porque ellos son de gimnasia, entonces hay que abuchear. Y aplausos para el señor Juan Pablo Rubinacci. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Juan! Fíjense, ahí está. Juan Pablo Rubinacci, aplaudido por la escuela de gimnasia René Favaloro. Le damos la bienvenida a los profes que están por acá. Vinieron a ver cómo se hace un programa de televisión a un lugar poco indicado. Claro. Les avisaste ya, ¿no? Claro. Todo lo que vean acá, no, chicos. Acá así no es. Pero bueno, pueden ir tomando una idea. Están a pleno así. Mirá, le hacen burla a Rubinacci. Mirá, le hacen bullying ahí a Rubin, a pleno están. ¿Qué cosa que tiene el monitor para el niño, no? Se ve en el monitor y saluda como loco. ¿Cómo andás, Juan Piviento, tranquilo? Bien, Pato, todo en orden. Todo bien. ¿Estuvo viendo la Enigmeri o no? No, no, no. Recién preguntaba acá a los compañeros del piso y ninguno la había visto. Así que no. Bueno, ninguno la había visto. Acá la tengo. Vamos a desafiarlo al aire entonces. Algunos ya lo han sacado. La gente lo ha mandado por WhatsApp. ¿A qué número, Cari? Sí, al 221-675-4444. Dijimos, el nombre lo da el nombre de la chica que está leyendo el libro. Claro. Sácame un poco el videograf nuevo, por favor. Que está el libro adaptado del famoso ¿Dónde está Wally? Pero en este caso, ¿quién es Wally? Matías. Bien, Matías. ¿Qué Matías? Ale. Muy bien, eh. Y Carestía, la acción de Carestía. Fíjate que está haciendo algo. No, la acción de Carestía da el apellido. Claro. ¿Ok? Hay que adivinar entonces con esa imagen el nombre de una actriz argentina que cumple años. Nació en el 82. Es nieta famosa. Nieta de famosa, en realidad. Hija de famosa también. Esposa de famosos. Madre de todo eso. No, no, no. De famosos. Así que, ¿está cumpliendo años quién, Rubinacci? Ni cerca, ¿no? Sí, sí, le pasa que es insólito, me olvidé el apellido. No, ¿cómo? No, te lo juro, pará. Lo saca como siempre, por las pistas y no por la imagen. ¿Qué está haciendo Carestía? Vamos a la imagen. Vamos a la imagen a ver. ¿Qué está haciendo Carestía? Está sorprendido, está encontrando algo. Lo encontró, muy bien. Cuando alguien encuentra, está buscando a Wally, José, ¿no? Cuando lo encontrás, ¿qué decís? Ahí. No, claro, ahí, él dice ahí, pero ahí, ¿qué hizo ahí? Lo encontró, ¿eh? Lo vi, dice. Claro. ¿Qué vio? Ah, Ale, a Matías. Ah, claro. Juanita vi a Ale, claro. Juanita vi a Ale, por Dios. Le dice, Juanita, vi a Ale, le dice, por Dios. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. ¿Lo encontró? Siempre supe quién era, pero me salía Juanita solo, ¿no? Claro. No, no, no veía el apellido. Fíjate que a los chicos los sorprende, ¿no? Sí. Ah, vienen, vienen más o menos. Ahora les pido, por favor, carestía es un buchón, así que. Bien, vamos, chicos. Lo tenemos preparado. Bueno, Juan, vamos con la información. ¿Qué pasó? ¿Con qué noticias se despertó hoy en Buenos Aires? Dale, Pato. Nos vamos a ir para Chivilcoy. Allí estará arribando en las próximas horas Sergio Massa. Mirá. Viste que en los últimos días tuvimos cumbre de cambiemos, cumbre de intendente del Frente para la Victoria. Bueno, Massa dijo, voy a juntar a la tropa. Nos vamos a la cuarta sección electoral. Allí en Chivilcoy nos va a estar recibiendo el intendente Guillermo Britos. Estará su hermano también, Fabio, que es diputado provincial. Algunos legisladores nacionales, como Raúl Pérez. También estará Juana Mondarain, diputado de la provincia de Buenos Aires. En un lugar donde mantendrán una reunión, como ya lo hicieron, por ejemplo, en otros lugares Miramar. Hoy charlamos con el intendente de General Alvarado, allí Germán Di Césare, quien fue anfitrión en la reunión anterior del masismo y que hoy estará también, está invitado a participar de este encuentro que tendrá a Sergio Massa primero entregando subsidios en el Consejo Deliberante de Chivilcoy y que después sí, estará el diputado del Frente Renovador encabezando esta reunión para abordar diferentes temas. Bueno, uno de ellos, quizás para los jefes comunales, para los intendentes, será el tema social. Nosotros le preguntábamos a Di Césare cómo está la cosa allí en Miramar, porque varios intendentes quizás del Frente para la Victoria están hablando de que la gente ya se está acercando a los municipios a reclamar cosas esenciales. Por ejemplo, alimentos, esto es algo que nos decían algunos intendentes del Frente para la Victoria hace un par de días, la semana pasada, y bueno, en esa sintonía también se manifestaba Di Césare, dice, bueno, acá están pasando cosas también, incluso similares a lo que pasó en el 2001. Así que, atención con lo que pueda llegar a surgir de hoy, de este cónclave, de esta reunión del Frente Renovador, de Sergio Massa, que va juntando a sus dirigentes, a su tropa, para encaminar quizás alguna cuestión política, algo que tenga que ver quizás con los legisladores, para llevar adelante en lo que tiene que ver, repito, con la cuarta sección electoral, toda la zona allí del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Pato. Bien, allí estamos viendo entonces imágenes de Massa. Esas imágenes no son de ahora, ¿no? No, no, allí está el ministro Ritondo. Está Ritondo también, es él en Chivilcoy. Esto pasó en Tigre. De Chivilcoy es Randazzo, ¿no? Claro. Claro, así que allí, y ahí debe quedar mucho Randazismo. Y está Ariel Pranetovich, por ejemplo, que es también ex ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires, funcionario del Ministerio de Transporte y del Interior, cuando estaba Randazzo también. Sí, quedan, quedan varios. Bien, dejamos a Massa y a Chivilcoy, y nos vamos a qué noticias, Juan Píl. A Mar del Plata. Ayer, allí en la avenida Luro, en el monumento a San Martín, lugar emblemático para los festejos y para las protestas, se dio esto último. ¿Qué pasó? Una manifestación contra el presidente de la Nación. Mirá. Directamente contra Mauricio Macri, a través de la ONG en red, se fueron convocando y después, espontáneamente, varias personas con algunos reclamos que tienen que ver con la ola de despidos, esto que venimos hablando siempre, con el ajuste, con los tarifazos, con la suba del transporte, de la luz, del gas, varias cuestiones que hacen que al ciudadano común le cueste cada vez un poquitito más el tema económico, ni hablar si estamos hablando de despidos, ¿no? Por eso, varias leyendas como No Somos Ñoquis, Queremos Laburar, allí, bueno, esta agrupación nueva de Kirchnerismo, Resistiendo con Aguante. Resistiendo con Aguante, que es increíble, ¿no? Porque es una de esas cosas de esta época, es un grupo de Facebook. O sea, empezó siendo un grupo de Facebook, logró tener un montón de miembros allí, se terminó transformando en algo físico, que ahora con esas banderas van, porque en una época en la que los medios no dan demasiado cabida a la oposición, aquellos que están en contra del gobierno, encuentran en las redes sociales la manera de juntarse, de comunicarse y de convocarse, ¿no? Totalmente, bueno, así se llevó adelante esta convocatoria. Mucha gente, Pato, ¿eh? Mucha gente ayer en Mar del Plata. Y replicó en varios lados. Yo vi fotos, algunas con más gente, otras no tanto, pero en muchos lugares ayer, ¿no? Después de la conferencia de prensa de Macri, hubo en varios lugares, la idea era esa, ¿no? Salir a las plazas en todos lados, parece que en Mar del Plata pegó. Pegó bastante. Y además, bueno, por este tema, justamente, Macri anunció que iba a la justicia, basta de corrupción, hicieron mención a lo que tiene que ver con este caso que involucra al presidente de la nación, con el famoso Panama Papers, ¿eh? Y las sociedades offshore allí en Panamá. Bueno, todo este tema, por supuesto, que caló bastante hondo en la gente que se manifestó ayer en Mar del Plata, multitudinaria movilización, con fuerte rechazo a las políticas que se están llevando adelante. Y dejame una cortita, Pato, porque es importante también, y perdón la producción porque no avisé, pero hoy se van a presentar dos recursos de amparo que tienen que ver con el aumento del gas en la provincia de Buenos Aires. Uno en la Ciudad de la Plata y otro en Mar del Plata para frenar la suba, dicen, es un servicio esencial. La Constitución indica que tiene que haber una audiencia pública, que tienen que explicarle al ciudadano lo que va a hacer, es lo que están pidiendo, y hoy en la Ciudad de la Plata puedo dar novedades y también en Mar del Plata con respecto a esto porque se puede frenar la suba del gas. Bien, a pleno. Rubinacci, mirá, perdón, ¿eh? Para despedirlo porque estoy viendo, fíjate, acompáñame, Crepy, los chicos tienen sus cuadernos con la tarea porque están haciendo una tarea acá, ¿me vieron? Y algunos tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín tiene acá preguntas para hacer, va anotando cosas. ¿Tu nombre cómo es? Zoe. Zoe. Y la pregunta que tiene en el cuaderno Zoe para hacer en este momento, no sé si se le ocurrió ahora, pero es sobre usted, Rubinacci. ¿Perdón? Sí, es sobre usted. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Dónde estaba el señor que mostraba la tele? ¿Dónde está el señor que muestra la tele? O sea, usted, Rubinacci, bienvenida. Ah, ¿dónde estoy? Claro, ¿dónde está usted? Porque lo estaban buscando por acá, dice, claro, está en otro estudio. Vení, Zoe, vení. Vení, Zoe, le vamos a mostrar para que tenga conocimiento empírico. Se va escuchando. Una necesidad, Zoe. Vamos caminando por el pasillo, ¿no? Ahí está. Sí, Zoe va contando que va caminando por el pasillo. Y ahora vas a ver. Una necesidad para que venga Zoe. Sí, falta poquito. Y fijate. Vamos, Zoe. Y mirá. Y acá... Hola, señorita. Acá está el señor. Mirá, Zoe. Muy bien. En otro estudio, claro. Ahí está. Saludá a todos los chicos, Zoe, ahí, a todos tus compañeros. Mirá, poneme a los chicos acá, Crepi. Mirá, acá. Ahí está, ¿ves? Unos en un estudio y otros acá. Mirá, todos tus compañeros. Ahí está. Mirá, bueno, ¿quién está? Nombrame a tus compañeros que están ahí en la tele. Está Mane, Franco, Tiago, Mateo. Ay, un montonazo. Están todos, ¿sí? Allí están. Bueno, eso para que vean. No estaba tan lejos, ¿viste? Estaba cerca. Estaba cerquita. Bien. Chicos, ¿me ven allá en el estudio? Sí. ¿Sí? ¿Me ven en el estudio? Sí. A ver si yo hago así como era, chicos. Muy bien. Ah, estaba en otro estudio. ¿Y si hago así? Muy bien. Aplauso para ustedes, chicos. Vamos, Zoe, venga. Gracias, Rubén. Nos vamos. Ahí están. Un abrazo. Los chicos de la escuela René. Favaloro de gimnasia, señores. Vamos todavía. Y acá hay otra tanda, por Dios, que van a entrar. Venga, entren, entren conmigo. En filita, venga, venga. Pará, pará, ¿para qué? Son un montón, ¿eh? Sí, son un montón. Sigue mirando. Mirá, mirá. Es una invasión de niños. Ubíquense ahí atrás, vamos. Ahí atrás, vamos. Vamos, ahí atrás. No toquen la pared, chicos. Vamos, a ver, ahí ahora todos. Chuchuá, 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 guá, 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 chuchuá, chuchuá, guá, 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 guá. Bueno, bien, vino el segundo grupo. Bueno, no todo es joda, che. A ver, los quiero ver serios. Serios, ¿ok? ¿Quién es el que me va a explicar seriamente qué están haciendo acá? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo es su nombre, amigo? Tiago. Tiago, agarra el micrófono, Tiago. Y cuéntele a todo el país qué está haciendo la Escuela Relefa Valoro aquí en QM. A ver. Vinimos a ver cómo es la radio porque nosotros estamos haciendo una radio virtual. Sí. Pero esto es un canal, ¿eh? O sea, pasaron por la radio y ahora no. Por la duda, digo, tiene que ver cómo es la radio. Sí. Sí. La verdad que vinimos por eso. Y por eso, para ver cómo es y qué trabajo van a tener que hacer. A ver, ¿quién me cuenta qué trabajo van a tener que hacer? Levanta la mano ahí el amigo. Agarra el micrófono. ¿Cómo te llamás? Agustín. Vamos, Agustín, todavía. ¿Qué van a hacer? Un programa de radio que... Ay, te agarró la timidez, me muero. Un momento importante. La radio y los silencios son importantes en la radio, ¿no? Sí, a ver, sí. Bien. ¿Qué más? Me levanta la mano por acá. ¿Qué quiere decir, niña? A ver, ¿cómo? Yo ya estaba. Sí. Dale, otra. ¿Qué querés decir? No, que nosotros vinimos acá para tomar apuntes. Bien. Y están tomando apuntes. Mi Misha les quiere preguntar algo a los niños. La veo enternecida. Si no, me metía vestida de Panam, queridos. Como no sabíamos, ¿no? Había que vestirse de Panam. ¿Qué querías decir, hermano? ¿Cómo te llamás? Ivo. Ivo. Oh, como cucharida. Vamos, corta la bocha. Corta la bocha, Ivo. Vamos. Quería contar también que vinimos acá porque estamos haciendo también nosotros un proyecto de radio. Vamos todavía. Que nos separamos también en grupo para hablar de distintas cosas. Me gusta. Y entonces, si acá podemos sacar información, después también la podemos pasar a nuestra radio. Muy bien. ¡Qué buen! ¡Penómeno! El primero era Majul. Si dice bien Chivilcoy, se queda. Si decís bien Chivilcoy, pasás a ser el periodista deportivo del programa. Yo te doy mi pelo, ya. Ya está, ya está. Mirá. ¿No está para conducir el programa? Obvio. Vamos todavía. A ver, los compañeros, ¿se asombran de verlo ahí o no? Ah, muy bien. Y quieren que él se vaya, ¿no es cierto? Bueno, ¿te ves acá conduciendo el programa o no? ¿Sí? Podría ser, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el programa de radio que van a hacer? ¿Ya le tienen nombre? No. No. Te separamos en grupos. Yo, por un ejemplo, estoy en fútbol. Ah, en fútbol. Muy bien. ¿Por qué te gusta la información deportiva? Sí, me gusta. Me gusta jugar. ¿De qué cuadro sos? De gimnasia. De gimnasia. ¿Cuál es el mejor jugador de gimnasia? Y para mí, en mi caso, Fito Rinaudo. Fito Rinaudo. Fito Rinaudo. Él es el periodista deportivo. Él sería el que vos vas a reemplazar. Claro. Cuando vengas a trabajar acá. A la tibia. En dos minutos, ¿no? En un ratito. En lunes. Hacéle alguna pregunta. Lo que sí no te vamos a obligar a que te cortes el pelo así. No te preocupes. No, claro. Hacéle alguna pregunta a nuestro periodista deportivo. Pará. Me mata. ¿Cuántas copas ganó Messi en el Barcelona? No. Yo no, pará. Pará, pará. No. Te corte, te corte. No estás copa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo veía como que se le asaltaba a todos. Aunque los santíocos iban en él, ¿no? Claro. En este caso, los santíocos iban en él. Bueno, ¿cuántas ganó? ¿Vos sabés cuántas ganó? No sé, pero un montón. Como loco. Muy bien. Bueno, aplausos para Iván. Venga, Iván, todavía. ¿Quién más? Ivo, perdón. Ivo, Ivo. ¿Quién más? Una niña. ¿Cómo es tu nombre? Contame. Rocío. Rocío. ¿Qué querés decir? O preguntá, Rocío. Podés aprovechar para preguntar. Quería decir que nosotros también vinimos acá para más o menos ver cómo son las funciones de la radio. Bien. Ver distintas cosas porque hay distintas tecnologías. Bien. Distintas. Para venir a ver varias cosas como se graba, cómo hacen distintas cosas. Bien. Pero claramente vinieron a la radio y entraron acá de colado, ¿no? Porque los habían preparado para la radio, ¿no? Ahí están los profes. Mirá, mostrame los profes que están grabando. Después van a hacer un proyecto de tele. Bueno, y de la tele de acá, ¿qué les llamó la atención? ¿Algo de lo que ven o a mis compañeros o a algunos les quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver con esto? A ver vos, pasar el micrófono allá. Niña, ¿cómo es su nombre? A mí me llamó la atención de acá que acá es como un estudio todo encerrado. Sí, y hace mucho calor. Pero andan al aire. No, ¿y qué? Está encerrado y en la tele parece como que no se ve que está encerrado. Y me llama la atención también que como que hay muchas luces. Muchas luces. Sí, da calor las luces. Como que no es encerrado, digamos que... Para que no se nos vea el bigote, querido. Que en la tele parece más grande sería, ¿no? Viste, las luces, eso ahí están, todas las luces llaman la atención. ¿Qué más? ¿Algo que te ha llamado la atención de acá? Enano, ¿cómo te llamás? Agarrate el micrófono. ¿Cómo te llamás? Santiago. Santiago, contame. ¿Qué te llama la atención o qué querés preguntar? Me llama la atención... Las cámaras. ¿Cómo se mueve? La grúa, le gusta cómo se mueve la grúa. Muy bien. Mostrale, Robert, dale clase de grúa. Ahí a mí mirá cómo se mueve la grúa. Le gustó eso, la tecnología. Vení, vení, vení un poquito. Vení, ¿cómo te llamás? ¿Me dijiste? Vamos, Santiago, todavía. Atención, clase de grúa en vivo. Impactante. Robert. Mejor que Robert vas a poder hacer seguro. Mirá, en este momento, Santiago, despacito. Esto es como un joystick, ¿eh? Con eso movés la cámara, mirá, despacito, despacito. Cuidado mi cabeza, ¿eh? Y acá, vos tenés que mirar acá, esto es lo que vos mostrás. Explícate. Ahí está. Mostrá lo que estás mostrando. Planazo, Pato. Mirá. Bien, mirá. Volvé a tus amigos, volvé a tus amigos. Ahí está. Doblá el joystick por otro lado. Despacito, que Robert está sufriendo. Bien, ahí está. Mirá que bien. ¡Viva! ¡Va! Empieza el lunes, dice la directora, ¿eh? Vamos, tenemos nuevo camarógrafo. Aplausos para Santiago, venga, Santiago. A pleno también. Muy bien. Uno más, el último, el último. A ver, ¿qué más? Bueno, esto se llama Mache, querida. Santiago. Santiago también. ¿Qué querés preguntar o qué te llamó la atención? Me llamó la atención cómo están divididos los dos escenarios. Cómo están divididos los dos escenarios. Bien, muy observador. ¿Y qué pensás? ¿Por qué será? Para mí esa parte es como, no sé, telenoche o algo así. Esa parte es como telenoche. Es verdad, es otro programa. Allá va el programa de la noche, que se llama Demasiado Humo, que tiene totalmente otra escenografía. Entonces, a la noche pasan las cámaras de este lado, las luces se prenden de allá y se hace el programa de ahí. ¿Eso te gusta? ¿Crees venir a la noche? Está mucho mejor el programa de la noche. No, ¿qué más? Vos ya hablaste, digo. Una vez, ¿qué más? ¿Puedo ir a buscar mi librita? Ay, sí. Yo no soy la señorita. Ah, acá. Señorita, ¿puede? Ah, se la olvidó ya, claro. Se la paró la tini. Ah, la tini. Por favor. Che, la última pregunta tiene que ser a uno de mis compañeros. Elijan uno de mis compañeros ahí, le hacen una pregunta, piénsenla bien. ¿Quién va a hacerle una pregunta? Vos ya hiciste. Vos ya hiciste. ¿Cómo les acomoda el pato? ¿Cómo les llamás? ¿Vos ya hiciste? Santiago. Santiago. Vamos, son todos Santiago. ¿Tres Santiago? Que los eligen, señora. La profesora los elige para no equivocarse el nombre, ¿viste? ¡Santiago, salí de ahí! Siempre corren todos. Claro. Está muy bien. Vamos, Santiago. ¿A quién le hacemos una pregunta? Elegíme uno. Bueno, a todos mis compañeros. ¿A quién te hagan? ¿Eh? No, no, elegí uno. Quiero que se sientan mal los otros. Al de Remera Azul. Al de Remera Azul. ¿Qué parecido? ¿Le hacen la pregunta? ¡Ey! ¡Es el mini Falabella! Yo soy tu padre. Es mi hermano. No, por Dios. Un mini Falabella. ¡Apá, pá, pá, pá. ¡Apá, pá, pá! Va, ahí está. Reencuéntrense. Gente que busca gente. Eran familiares. ¡Bravo! Él es un muro congelado que dejó mi mamá en la cama. Bueno, Santiago, ¿qué le preguntarías? ¿Qué me querés preguntar? ¿Qué pasa si se equivocan al aire? ¡Lo quedamos sin laburo, nene! Yo te voy a contar. Si nos equivocamos... Toda la insulta. Saca la manito, por favor. Un poquito de respeto, por favor. Si nos equivocamos al aire, primero el pato nos dice, che, mirá, te equivocaste al aire, Gastón. Tené más cuidado. Después tenemos una productora, que es otra chica que trabaja con nosotros, que viene y te dice, che, Gastón, fijate, te equivocaste. Fijate si la próxima vez lo podés hacer un poco mejor. Y viene un cachetazo. Y después hay un chico que maneja plata acá en el canal, que es el contador de lo que te tienen que pagar. Este va bajando. Saca un poco de plata por cada error. No, mentira, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Porque todos somos humanos y somos... Todos nos podemos equivocar. ¿O no que nos podemos equivocar? Uno puede tener a veces errores y los puede arreglar. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Si no, no existiría otro modo como eso. ¿Cómo, cómo? Un autógrafo. Autógrafo, atención. Para ver los mismos autógrafos. Vamos, en vivo impactante. No lo confundirá con el cantante, ¿no? ¿Saben quién es él, no? El cantante de los Totora. ¡Márchate ahora! ¿Lo tiene o no? No te creo. No, no le crees. No le crees. ¿Están en condiciones de portarse bien un rato? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Se quedan un rato viendo el programa, pero ahora en silencio? Bueno, vamos allá y seguimos con el programa. Si no, se van y listo. ¿Se quedan en silencio un rato? Bueno, siéntense un poquito. A ver, por última vez y que se haga con todo, como lo habíamos planeado. El programa estuvo buenísimo. Entonces, ustedes se sorprendieron y dicen... Pero están enojados porque no vamos a hablar mal con ustedes. Entonces, nos abuchean. Aplazo para ustedes. Gracias por venir.